Buenas tardes, querida comunidad educativa. Hoy día vamos a realizar un taller de imaginería, en realidad una sesión de imaginería, que tiene como objetivo ayudarles a relajar un poco las emociones, los pensamientos, el momento por el que estamos pasando, un minuto de regalo para ustedes, donde ojalá puedan conectarse con lo que están sintiendo mediante el relato que vamos a ir escuchando. Les voy a pedir que busquen un lugar cómodo, un lugar a lo mejor donde puedan cerrar las cortinas, donde puedan apagar la luz y puedan conectarse 100% con la sesión. Ya tienen tiempo para hacerlo, el ideal es que estén cómodamente sentados, que estén trabajando en la sesión 100% conectados con ella y sin distracciones alrededor. ¿Ya? Bien, les voy a pedir que para empezar cerramos los ojos, porque no vamos a necesitar nada más que nuestros oídos para poder realizar la sesión, y el resto lo va a hacer la imaginación. ¿Ya? En la medida que yo les voy a ir narrando, ustedes tienen que tratar de ir imaginando lo que se les va sugiriendo. Si vienen pensamientos a la mente, que es lo más normal, porque tenemos muchas ideas en la cabeza, tratemos de concentrarnos en lo que está pasando mediante la respiración. Para eso, cuando estén sintiendo que se están distrayendo, volvemos a respirar lentamente y nos volvemos a concentrar en el relato. ¿Ya? Vamos a partir entonces cerrando los ojos. Necesitan a lo mejor solamente escuchar este audio, este video, por lo tanto pueden dejar el celular a un lado, ponerlo en altavoz y solamente ir escuchando lo que se les va a ir diciendo. Empecemos entonces por cerrar los ojos. Y empecemos a sentir como nuestro cuerpo automáticamente toma aire y lo bota. Y no nos cuesta trabajo hacerlo, no cambiamos el ritmo de la respiración que estamos teniendo. Solamente sintamos cómo entra ese aire, cómo purifica nuestro interior y cómo va saliendo de él. Démonos ese espacio para conectarnos con el silencio. Y con las sensaciones que están transcurriendo por mi cuerpo. Concentramos nuestra respiración. Y vemos cómo ese oxígeno nos va entregando luces de calma. Mantenemos los ojos cerrados. Intentando no abrirlos durante toda la actividad. Y ya no es un esfuerzo hacerlo. Más bien nos relaja y nos entrega bienestar. Si viene algún pensamiento externo a este momento. Intentaremos dejarlos para después. Porque este es nuestro momento. Y es nuestro espacio para sentirnos un poco mejor de lo que estábamos. Vuelve a notar tu respiración. Y ahora vamos a imaginar un campo verde, muy verde. En un día muy soleado. Tan soleado que encandila tu vista los reflejos del sol. Ese campo verde tiene mucha vegetación. Árboles. Un riachuelo que pasa unos metros más allá. Y al fondo. Notas algo. Que te llama la atención. Y empiezas a caminar. Mientras caminas te das cuenta que estás descalzo. Y sientes ese césped un tanto húmedo. Un tanto tibio en tus pies. Lo sientes como una alfombra que amortigua tus pasos. Y miras a tu alrededor. Y hay una que otra nube blanca en el cielo. Y vuelven a llegar esos rayos de sol a tu cara. Y te quedas ahí. Tomando ese aire. Sintiendo como cae el agua del río. Como choca esa agua contra las piedras. Y continúas tu camino. Lentamente. Y te acercas. A lo que parece ser una casa. Esa casa que al caminar se va volviendo más grande. Y te das cuenta que es hermosa. Esa casa eres tú. Mírala detenidamente. Observa sus colores. ¿De qué color es tu casa? Mira sus cimientos. Te sorprende ver que son cimientos fuertes. Gruesos. Que hicieron que levantaras tu casa con seguridad. Y que han hecho que puedas soportar inviernos y tempestades. Y aún así. Mantenerte firme. De inmediato piensas en quiénes te ayudaron a construirlo. En cómo costó formar esa base. En cuánto esfuerzo hubo en quiénes te formaron. Para que seas quien eres hoy día. Piensas en ellos. Piensas en el camino recorrido. Y agradeces. Porque incluso cada dolor y cada esfuerzo han valido la pena. Sigues observando la casa. Y ahora miras sus muros. También muy fuertes. También dispuestos a defenderte. Y resguardan todo lo que hay dentro de ti. Míralos bien. ¿Hay puertas? ¿Hay ventanas? ¿Cuánta luz dejas entrar a esa casa? ¿Y qué tan abierto estás a emitir tu luz hacia afuera? ¿O simplemente tienes muros? ¿Y un pasadizo secreto al que solo puede llegar alguien que ha descubierto la clave para hacerlo? ¿Sigues mirando la casa y sientes el sol en tu pelo, en tu espalda? ¿Puedes oír el sonido del agua aún? ¿Qué cae más allá? ¿Sientes el sonido del viento que recorre tu cara tiernamente? ¿Te dispones a entrar? Pero te detienes y miras el techo. Y te tranquiliza saber que estás muy protegido o protegida. De la lluvia. De la nieve. Del viento. Y de cualquier amenaza. Buscas la puerta de la casa. Y entras. La abres lentamente. Y entras. Te encuentras con una sala grande. Caminas hacia ella. Y en sus muros hay fotos precisamente tuyas. Las que resumen momentos donde has sido muy feliz. Las contemplas. Recuerdas esos momentos. En silencio. Con tus ojos muy cerrados. Sintiendo tu respiración. Son tus mejores momentos. ¿Cuál ha sido el más feliz de tu vida? Piénsalo. Revívelo. Porque está ahí. Justo ahí. Al centro de ese muro. Donde están los momentos. Que se reviven constantemente. Y que generalmente también compartes con los demás. Por eso están ahí. A la espera de que quien entre a tu vida los pueda revivir contigo. Miras al otro lado del muro. Y caminas hacia allá sintiendo en tus pies una suave alfombra. Que te protege el piso. Que te entrega un poco de calor a tus pies. Es muy suave. Imagino que también tus pies deben estar cansados. Por lo que esa sensación te entrega bienestar. Te acercas a ese muro. Y hay muchas fotografías. Distingues en esa sala. A cada una de las personas. A las que has dejado entrar a tu casa. A tu corazón. Están tus amigos. Amigos que quizás no ves. Compañeros que extrañas. Pero los ves sonrientes. Como queriendo decirte que todo va a estar bien. Y que están ansiosos de verte y abrazarte cuando esto termine. Los miras. Y tomas la fotografía de uno de ellos. Porque pese a que son muchos. Debe haber un amigo en especial. Al que extrañas con mayor fuerza. Estiras tu brazo. Te esfuerzas por alcanzarlo. Y finalmente lo tomas. Lo abrazas. Y mentalmente le dices cuánto lo extrañas. La falta que te hace. Compartir como antes con él. Con ella. Y pese a que puede haber contacto virtual. Su cercanía física te hace mucha falta. Dejas en el muro nuevamente. Y sigues mirando la sala. Hay sillones cómodos. Para que quien llegue a tu vida. Se sienta acogido y escuchado. Hay cantavientos. Y escuchas su sonido. Y te da tranquilidad. Miras alrededor. Y ves tres puertas. Te acercas a la primera. Caminas hacia ella. Y notas que en su puerta dice. Pasado. Y es una puerta con una gran cerradura. Tan grande. Que para abrirla debes usar las dos manos. Lo intentas. Quieres entrar. Hay mucho que podríamos cambiar. Cambiar de lugar incluso dentro. Si es que lo logramos. Hay decisiones que cambiaron nuestra vida. Y que podríamos modificar. Si es que abrimos esa puerta. Hay errores que podríamos remediar. Y quizás ahora. Seríamos otra persona. Pero te das cuenta que no se abre. Y que la cerradura. No tiene paso. Para introducir una llave. Por lo que comprendes. Que con el pasado ya no podemos hacer nada. Y que todo lo que has vivido. Te ha llevado a ser quien eres ahora. Las penas. Y las pérdidas. Y las pérdidas que has tenido. han fortalecido tus muros y tu techo y los errores han ablandado tus sillones y le han puesto una ventana a tu casa para dejar entrar más luz ya no insistes en abrir la puerta y al no insistir sientes más tranquilidad te alivias y caminas hacia la siguiente descubres que esa puerta dice futuro y miras de inmediato su manilla te sorprende ver que es una puerta que está abierta te asomas desde ahí y miras hacia adentro y son muros totalmente blancos no hay ventanas aún no hay repisas no hay espejos ni ningún objeto intentas entrar pero no puedes el piso aún no está terminado y la pintura está fresca lo único que puedes hacer por ahora es imaginar cómo te gustaría que fuese esa habitación y lo que puedes hacer hoy para empezar a acomodarla tal como lo sueñas no insistes te alegra saber que la puedes decorar a tu modo y que depende prácticamente de ti sus colores sus ventanas su luz y a quienes vas a dejar entrar en ella te queda una puerta y es una puerta muy ancha hermosa puedes ver por debajo de ella los rayos de luz que emite esa habitación mira su letrero y dice presente tomas la manilla y se abre fácilmente y distingues ese olor a tu casa ese olor a tu cocina de hecho estás ahí sientes ese olor a hogar te acercas y hay una mesa enorme y encima hay muchas cosas puedes ver unos frascos frascos de distintos tamaños y te das cuenta que esos son tus miedos tus miedos de hoy tus preocupaciones de hoy y sabes que está en ti abrir solo en los que puedes intervenir y decorar los que no para hacerlos más llevaderos deja ahí esos frascos y caminas un poco más alrededor de la mesa y notas una bandeja con fruta con verduras y sus olores y hay algo que te llama la atención un olor un olor a limón y hay un limón tan amarillo como el sol y te tienta lo tomas y lo partes tomas un cuchillo para partirlo y lo partes y de inmediato se te empieza a hacer agua a la boca exprimes un poco de su jugo en tu boca y de inmediato sientes como aumenta el flujo de saliva y la tragas te provoca gracia incluso que esa acidez en tus mejillas internas provoque esas sensaciones en ti lo miras y lo dejas ahí sigues caminando y ves que en la habitación llamada presente está todo tal cual lo vives ahora tus cosas tus muebles sigues caminando y comienzas a sentir risas y si ahí están es tu familia que al verte corren a ti como un modo de decirte lo importante que eres para ellos y tú los abrazas para demostrar cuánto los amas ellos son tu presente y tu vida en el aquí y el ahora y con ellos debes ir construyendo lo que queremos para mañana por tus hijos tus hermanos tus padres tu pareja porque sabes que son tu presente y tu vida y tú eres también la vida para ellos y porque lo que ahora estamos viviendo nos ha hecho valorar más su compañía y el temor a perderlos puede hacer que ponga un esfuerzo superior en cuidarlos y en cuidarme te sientes querido querida te sientes feliz de que ellos estén contigo y quienes ya partieron lo están mediante Dios debo llenar mi presente de gratitud y de buenos momentos para que la construcción del futuro sea maravillosa y sigo sintiendo risas todo está bien una hora me siento calmo me siento en paz porque por lo menos me siento mejor de lo que ya estaba me quedo ahí y veo como mi familia prepara todo para compartir una comida los miro tranquila tranquilo me siento y cierro los ojos estoy agradecido sonrío me alegra haberlo vivido estoy sentada sentado con los ojos cerrados y respirando tranquilamente y me voy alejando de esos sonidos y comienzo a darme cuenta que realicé un viaje con mi imaginación pero que ahora estoy sentada en otro lugar con mis ojos cerrados el lugar donde empezó ese viaje y sigo atenta a mi respiración muevo los dedos de mis pies muevo los dedos de mis manos y vamos a volver lentamente a la aquí y a la ahora sigo respirando lentamente y con mis ojos cerrados y a la cuenta de tres los vamos a abrir uno dos y tres vuelvan lentamente a respirar a sentir a mirar donde están a conectarse con el exterior y espero que esta actividad esta sesión les haya servido para relajar un poco la mente para que estas sensaciones de bienestar se apoderen de ustedes es el momento de dejar sus comentarios de hacer sus preguntas si lo quieren y las vamos a ir respondiendo agradezco a todos quienes se conectaron y quienes de alguna u otra forma sienten que este espacio que es para ustedes les ha servido por lo menos para desconectarse de lo que estamos viviendo recuerden también que hay una encuesta que ustedes deben llenar finalizando la actividad y el mensaje para finalizar es que pese a todo lo que está pasando espero que cuando todo esto termine porque en algún minuto va a terminar salgamos más fortalecidos seamos mejores personas y que obviamente vivamos los pequeños detalles que ahora no podemos realizar con mayor intensidad y con más amor como es saludarnos de abrazo como sentir el cariño y la cercanía física con las personas que amamos y que no hemos podido ver la cuarentena nos está entregando grandes lecciones y quizás podamos sacar cosas muy buenas también de todo esto si nos centramos en lo positivo en las cosas que podemos hacer y que están en nuestras manos la sensación de bienestar va a ser mayor si tenemos la oportunidad de compartir más con los nuestros obviamente debemos ser agradecidos pese a las diferencias que puedan haber y si de esto ojalá salgamos todos bien espero que nuestra sociedad y nuestra comunidad también sea mucho mejor y estemos llenos de gratitud espero que tengan un buen día una buena tarde gracias por tomar atención por realizar la actividad y espero que podamos volver a realizar una nueva sesión como esta un abrazo a todos los extrañamos cuídense mucho y sigamos con las actividades del plan ser del colegio un abrazo y un besito chao